Música Bueno, es una pregunta interesante. Bueno, yo estudié psicología, yo estudié la carrera de psicología en un ámbito, no podríamos decir particularmente muy lacaniano que digamos, era más bien un lugar que tenía una marcada orientación kleiniana, en la obra de Melanie Klein y los post-kleinianos y demás. Y bueno, yo tuve muchísima formación en psicoanálisis desde el principio de la carrera, era un plan de estudios que estaba muy bien armado, muy interesante, imagínate que los primeros cuatro semestres de la carrera tuve Freud 1, 2, 3 y 4. Así que, si algo le tengo que agradecer a esa formación es justamente haber leído muchísimo a Freud. Y bueno, después vino toda la instrucción kleiniana, digamos, Melanie Klein, Hannah Seagal, Winnicott, Meltzer, Beyond, ¿no? Todos, hoy en día no, la comunidad lacaniana en general no está tan familiarizada con ese tipo de autores, pero en ese momento me lo enseñaron así, y recuerdo que en el último semestre, o en el penúltimo semestre, un poco seguramente por obligación del programa, metieron una materia sobre Lacan. Y nada, recuerdo que leí, el primer texto que nos dejó la profesora era El estadio del espejo, ¿no? Y yo, bueno, esto siempre lo cuento, yo me consideraba un alumno relativamente inteligente, ¿no? O sea, yo leía, participaba, me gustaba debatir y tal. Y me acuerdo cuando leí ese texto, lo leí una vez, lo leí dos veces, lo leí la tercera vez, y no entendí nada, absolutamente nada, o sea, no entendía de qué estaba hablando el tipo, ¿no? Pero sin embargo, hubo algo que claramente, no, eso que tiene Lacan, que es que te atrapa. Entonces, sin lugar a dudas, me atrapó. De una forma que no podría describir ni hoy ni en aquel momento, ¿no? Pero bueno, nada, ahí me di cuenta que había algo distinto, qué sé yo. O sea, a mí me había leído muchísimo Freud, había leído muchísimo Klein, los autores poscleñanos y tal, pero cuando leí a este hombre me di cuenta que ahí había algo distinto. Y ahí nomás, cuando todavía no terminaba la carrera, un poco movido por todo esto que te contaba recién, busqué un grupo de estudio en la Ecole Lacanienne, ¿no? Esta tercera pata de la enseñanza de Lacan, que se deriva básicamente de Jean Alouche y todos ellos. Y empecé un grupo de estudio sobre un seminario, ya no me acuerdo cuál, de Lacan, y bueno, de ahí ya no hubo vuelta atrás. Así que así fue, así fue como arranqué. Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahí creo que hay varias aristas sobre el punto. Ahora, ni bien empezabas a mencionar esto, me acordé de una profesora mía, hay una eminencia, que le gustaba el psicoanálisis. Como vos decís, le gustaba el psicoanálisis, pero ella siempre decía, yo a Lacan lo odio por pedante, ¿no? A ver, dos cosas primero. Primero sobre el rayo y después sobre por qué podríamos hablar de este rayo. Yo creo que la teoría de Lacan tiene algo que no tienen todas las teorías, que es un poco algo que tiene Freud también, ¿no? Que es esta cosa, como él le llama patético, ¿no? Lacan dice, mi enseñanza es patética. En el sentido del pato griego, o sea, hay textos, hay teorías, hay autores por las cuales uno puede pasar, puede atravesar, puede gustarte más o menos, estar con mayor o menor acuerdo, y listo, ¿no? Hay autores que no son patéticos, y hay otros autores que son francamente patéticos, ¿no? Que, como vos decías recién, o lo terminás queriendo en el sentido de quedar un poco fascinado por este personaje tan raro, o directamente rechazando absolutamente, odiando todo lo que tiene que ver con él. Lacan genera justamente eso, ¿no? Genera como este cimbronazo, en donde uno, creo que lo que pasa con Lacan es lo que pasa con muchos grandes, ¿no? Que es que uno no puede pasar desapercibido de él. Es decir, o lo tomás en serio y lo lees y tal, o directamente lo rechazás. Exactamente. Pero es imposible pasar de él como la historia, y esto lo digo con mucho pesar, ¿eh? Como la historia recordará a Stracci, o a Fairbain, o a Ferenci, ¿entendés? O sea, actores que tuvieron su peso y tienen ideas muy interesantes. Pero bueno, uno puede, digamos, leer a Ferenci y coinciden algunas cosas y otras no. En cambio, Lacan genera esta cosa tumultuosa. Y con respecto a lo del rechazo por parte de los mismos analistas, me parece que eso está muy bien planteado desde el origen de Lacan, el origen político de Lacan y el problema de haber sido expulsado, ¿no? O sea, vos hoy en día hay analistas que son de la internacional y vos hablás de Lacan y es un poco como cuando los lacanianos hablan de Jung, ¿entendés? Que nosotros en general solemos pensar a Jung como por fuera del movimiento. Y la gente de la IPA suele pensar a Lacan como por fuera del movimiento, ¿eh? Abiertamente. Bueno, yo en principio les puedo decir que tuve dos análisis, ¿sí? Yo hice dos procesos de análisis que en sí mismos fueron muy distintos por distintas razones que les voy a contar a continuación. Un primer análisis que duró cinco años, que yo diría que sería un análisis de lo que hoy en día podríamos llamar ortodoxo, ¿no? Digamos, varias veces por semana, analista kleiniana, diván, interpretaciones kleinianas. Bueno, un poco así. Ese análisis surge en el contexto de mi formación, ¿sí? Si bien es cierto que uno nunca, no es únicamente la formación de uno lo que lo lleva a análisis, como la pregunta que me planteabas hace un rato, sí es cierto que el medio donde uno más o menos se mueve termina siendo determinante para el análisis que uno elige o el analista que uno elige y tal, ¿no? Entonces, un análisis que en su momento más álgido llegó a cinco veces por semana, ¿no? De excesiones de 45, 50 minutos. Nada, diría un análisis, sí, un análisis intenso e intensamente ortodoxo, diría, ¿no? Poblado de un montón de cuestiones, ya no recuerdo tanto, ¿no? Porque lo bueno de los análisis es que hacen que uno pueda olvidar esas cuestiones neuróticas, ¿no? Pero sí lo recuerdo, un análisis como muy poblado de cuestiones muy pasionales, muy juveniles. Yo debo haber tenido alrededor de 22, 23 cuando empecé. Quizás un poco menos, ahora que lo pienso. No sé, más o menos eso. Y eso, recuerdo con sus puntos álgidos donde realmente estaba motivado por mi interés de dedicarme al psicoanálisis y por mi interés de finalizar el análisis como se pensaba en aquellos momentos, no tanto como se piensa hoy lo del pase. Llegó hasta tener hasta cinco o dos sesiones por semana. Y después de haber terminado eso, habrán pasado como dos años, tres años más o menos, donde yo ya empezaba cuestiones lacanianas mucho más asiduamente, ya leía muchísimo más a Lacan, estaba en grupos de estudios y tal. Y ahí inicié un análisis, podríamos decir lacaniano, de alguna manera. Ese análisis duró dos años, pero fue radicalmente distinto, ¿no? O sea, ya no eran sesiones de 45 o 50 minutos. A veces había veces que había más de una sesión por día, ¿no? Nada, muy distinto. Creo que se trabajaron en otros temas, en otro nivel, pero muy interesante también, sin lugar a dudas. Yo lo que puedo decir es que son radicalmente distintas. Producen efectos radicalmente distintos. A ver, esta es una idea que yo te comparto, que quizás es solamente mi impresión, ¿no? Pero yo te digo que en mí y en mis compañeros, el mundo clayniano era un mundo muy persecutorio. Es decir, al menos como nosotros nos lo enseñaba o como lo vivíamos, no sé bien cómo decirte, pero era un mundo persecutorio. O sea, si vos llegabas con tu analista y todavía no has sabido el paciente anterior, te sentías mal. En realidad es medio como que te sentías incómodo. O si tenías que pasar al baño a lavarte las manos y te sentías medio raro. Era como que todo lo pensabas 6, 7 veces antes de hacerlo, ¿entendés? Pedirle agua a tu analista o, bueno, alguna cosa rara que tuvieras que hacer siempre era como muy, rondaba un ámbito como muy persecutorio. En el ámbito lacaniano eso es radicalmente distinto. Era como si hubiera una posibilidad de desplegar algo que encima se desplegaba a pesar de uno, ¿no? Porque uno empezaba a hablar y el analista decía cosas y terminaba las sesiones. Era toda una especie como de vorágine muy interesante, pero sumamente descontracturado. Por eso también creo que no es para todo el mundo. También coincido que no es para todo el mundo. Yo hoy pienso que pacientes que podríamos llamar así en términos generales un poco más graves que otros pacientes, no la pasarían tan bien en un ambiente tan descontracturado. En cambio, quizás a un neurótico le ayuda bastante. Exactamente, sí. En términos teóricos, sí. Pero yo te lo diría incluso en términos prácticos. O sea, el encuadre freudiano tiene una función de contención. Yo sé que esta palabra a los lacanianos no les gusta mucho, pero el encuadre freudiano tiene una función de contención. Romper ese encuadre te lleva a una vorágine que es muy interesante, pero es muy desafiante también. O sea, no solamente para el paciente, también para el analista. Entonces, como te decía, la duración de la sesión, en los momentos de finalización. Claro, y eso precipita incluso los temas que se tocan. El hecho de casi no poder planear la sesión. Cosa que, cuando uno sabe que tiene 50 minutos, aunque a los clavianos no les gusta aceptarlo, uno puede planear la sesión. Bueno, sin ir más lejos, fue la razón por la cual Lacan fue tachado de la lista de didactas de la IPA. Y finalmente, bueno, eso derivó en que él se fuera completamente a la institución. Yo pienso dos cosas. Yo diría como que tengo como una idea clásica y una idea neoclásica de la interrupción temporal de la sesión. La escansión, como modelo lacaniano. En una versión más clásica, me parece que lo apasionante de la idea de escansión es justamente no dejarle establecer los límites de la sesión a un reloj. Esa es una de las grandes críticas que Lacan plantea, que es no guiarnos por el orden del reloj para pensar cuando una sesión empieza y termina. Lo cual es una idea en sí misma genial. Es absolutamente genial. Ahora, en términos, como te decía, más neoclásicos o poslacañanos, quizás, yo te diría que es una modalidad de intervención, pero no es la única modalidad de intervención. O sea, yo creo que la interrupción temporal de la sesión tiene una función técnica, que es resaltar un elemento del discurso. Los lacañanos nunca te lo van a decir así porque los lacañanos odian la técnica, no les gusta explicar la técnica. Pero estrictamente hablando, yo creo que la interrupción temporal de la sesión es una herramienta técnica que tiene por función destacar un elemento del discurso. Ya sea porque en sentido retroactivo resignifica algo que sucedió antes o porque va a funcionar como algo que querés marcar, que querés seleccionar, para después trabajar en otro momento. Entonces, lo que te quiero decir es que es fundamental y es característico del pensamiento lacañano y de la clínica lacañana, pero no es la única herramienta lacañana. O sea, yo creo que este tipo de intervenciones, de señalamientos, también pueden hacerse de otras maneras que no son necesariamente cortar la sesión. O sea, uno puede resaltar una parte del discurso, por ejemplo, y que la sesión aún así continúe. ¡Qué buena pregunta! Yo, sin lugar a dudas, lo que rescataría de Freud es el espíritu freudiano. Es decir, el espíritu de suponer que hay algo por detrás del discurso, de suponer que hay una realidad por detrás de la que se nos plantea fenomenológicamente. Hay una serie de elementos de la técnica de Freud que podríamos desechar, que se han desechado con el paso del tiempo y está muy bien porque toda disciplina evoluciona y va planteando ideas novedosas, pero hay algunas que creo que son inamovibles y en ese punto yo valoro mucho la propuesta de Lacan en los términos de no rescatar tanto las palabras de Freud, como decía Lacan, no tanto las palabras de Freud, sino como el espíritu freudiano. Es decir, el espíritu que lo llevó a plantear algunas de esas ideas, que algunas tuvieron mayor éxito, otras menor éxito. Digamos, no pasa nada. Cuando uno se anima a decir cosas, pasa eso. Pero lo que sin lugar a dudas creo que podemos conservar es el espíritu. El espíritu de tratar de ir hacia adelante frente al padecimiento, tratar de enfrentar el padecimiento humano y ver si podemos proponer un modo de salida. Yo creo que el psicoanálisis no es mucho más que eso. Aunque bueno, eso no es poco para nada. El retorno a Freud es todo eso. El retorno a Freud es las tres cosas. El retorno a Freud es rescatar a Freud, es volver a Freud a ver de qué pie cogea, y también es volver a producir a Freud, volver a crear a Freud. Yo creo que es las tres cosas. Y creo que en el mismo lacan están los tres movimientos planteados al mismo tiempo. Ahora, lo que pasa con todo autor, uno después va tomando el elemento que más le simpatiza o que más tiene que ver con uno mismo y ahí cada uno va siguiendo el camino que más le conviene. Pero sin lugar a dudas, el retorno a Freud es esas tres cosas al mismo tiempo. Si uno tiene una idea más de rescatar al padre, volverá a Freud para ver en qué los analistas fosfroidianos cerraron el camino. Si uno tiene una actitud más adolescente, más crítica con el padre, volverá a ver en qué Freud la cagó, en dónde se equivocó, qué cosas no tienen sentido. Y si uno tiene una actitud creativa, como la tenía el viejo Lacan, uno volverá a Freud, a crear a Freud. Borges decía, lo interesante de los genios es que producen a sus antecesores. O sea, en realidad, lo interesante de Lacan es cómo Lacan crea a Freud. Más allá de, yo sé que hoy en día están muy de moda estas ideas de ambiguar, desambiguar y bla, 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 que por otro lado creo que están muy bien. Me parece que hay que leer el espíritu un poco más allá, que es que Lacan produce a Freud, Lacan crea a Freud. Y te lo dice alguien que leyó a... Creo que más que reinventar, crea un Freud. O sea, cuando Lacan te dice, es que Freud dice esto. Y te lo dice alguien que leyó a Freud sin Lacan. O sea, te lo dice alguien que leyó a un Freud kleiniano, ponele. Y te juro que son autores distintos. Cuando Lacan dice, es que como dice Freud, o esto es lo que dice Freud. Y uno dice, eso no lo dice Freud. Y uno vuelve al texto después de haber... Pero claro, ahí está la imposibilidad de esta desambiguación, ¿entendés? Porque en realidad, un genio lo que hace es producir a los genios que estuvieron antes de él. Entonces, la tercera vuelta de este retorno a Freud, que vos llamás, sería crear a Freud. Y yo creo que lo que hace Lacan es crear a Freud. Que no es ninguna de las dos, ¿entendés? No es ni matar. Por eso yo te decía, hay como una actitud infantil, hay como una actitud adolescente. Es decir, la primera actitud infantil de rescatar a Freud, ¿no? Lo que realmente dijo, ¿no? La actitud adolescente, no, esto a Freud nunca le dijo, Freud era un idiota, hizo todo mal. Y después una actitud, creo, creativa, que es esto que vos estás mencionando. Es decir, creemos a Freud. A los autores que se los leen bien, a los grandes clásicos, se los crea cada vez que se los vuelva a reinventar. Rudinezco tiene una frase muy interesante, que ella dice, la única forma de serle fiel a Freud es serle infiel a Freud. Es una idea interesantísima. Que es lo mismo que vos decís del padre. La única forma de resolver el conflicto neurótico con el padre es fallarle al padre. Pero eso es, eso es actuar en función del padre. ¿Entienden? ¡Suscríbete al canal!